Era un chingo de agua, te pasaste de la casa ¿Me vienes? Hey, ¿qué pedo? Pues estamos aquí una vez más en un nuevo video Yo soy Neto Yo soy Brenda Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar lo que vienen siendo los volados Bueno, el reto de los volados consiste en que El que pierda, pues va a tener que sacar un papelito Y tenemos algunos retos Lo vamos a ir viendo ahorita Entonces, vamos a empezar ¿Qué? ¿Al piso o qué? No, el tuvelo Va, ¿quién pide primero? ¿Tú? Águila ¿Tú pediste águila? Vale, ve Cierra los ojos Cierra los ojos No, mami, es un ligazo No, mami, eso suele bien culero Ah, no, güey No, mira, agárralo así Agárralo así Agárralo así ¿Así? Y yo, gracias Está bien ¿Está bien, güey? Ah, no, mami, me ha doliado tanto Ah, otra vez No, ya, mi verdad no ha doliado tanto Oye, güey, puedo perder todos, ¿no? O sea, puedo perder todos realmente Va, me toca pedir a mí Sol Al huevo, perdiste Va, va, va Ay, no No, sí, no lo suelo, no Qué mal sol No, yo, yo No, me chilen, creo que así me sé Sí, no Mi pedo Por ahí no dice que todo No, no, aunque lo muerda Bueno, lo bueno es que tenemos agua ¿No pica, güey? No ¿No pica? No, me pica un chen Bueno, tengo que terminar No, ya que no te lo termines Si no quieres Oh, no, mami No, no, mami No, no, mami Se va a morir ¿Está en ese? 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 Boa, escupe, lo vomita No sé Ya lo pasé Ya lo pasaste No, güey Eso lo poníamos a ver en el instante ¿Ya? ¿El que sigue? ¿Así? Oh, vámonos Sobre el otro Águila ¿Sí se ve? No Yo voy, yo voy, yo Pero si quieres tú No Sería mucha mamá que me sabe que dice nada Agua Se tiene que acabar toda la botella de agua Sí, está llena Mira, mira Una, dos, tres Ya, eran diez segundos Nada más Y no se la terminaste No llores No, ahí se te encontró Le quedó como la mitad y no se lo terminó Fue durante diez segundos No mames Tengo que ir a mi servicio Pues ahorita te secas Dos, tres ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No mames! Es un chingo No mames Si le he dicho No, chingo Estás haciendo monero De feo No me hagas un beso ¿Para qué no se la termina? No mames Me van a cagar ahí En el pinche servicio Te pones tu chalequito ¿Tu chalequito? Te quiero la chaman Te toques coger No mames ¿A poco no me la chingues? Creo que estabas tomando aire ¿Toda quedan? Sí ¿Cuántos quedan tres? El bick, el limón Va, va, va Ahí va Sol ¿Tú? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues otra madre! ¡Pues otra madre! ¡Volví a perder! ¡Pues otra madre! ¡Volví a perder! ¡Pues otra madre! ¡Volví a perder! ¡Pues otra madre! ¡Pues otra madre! Cierre los ojos ¡Pues otra madre! ¿Te de bick? ¡Pues otra madre! Si se ve Vic Aquí les va a estar apareciendo Las redes sociales de nuestro fotógrafo Va a ser un chingo de frío No me lo va a echar en los ojos Pues eso se trata No es cierto, no es cierto Ábrele, no puedo No puedes pausarlo No mames, ¿cómo se abre esto? No mames, ¿cómo se abre esto? No puedo abrir esto No puedo No, voy a usarlo No mames, esto no es Vic Oh, pero huele bien cabrón Va a ser todo alrededor de sus ojos No mames, no, aquí nada más No, no, alrededor de los ojos Siempre está por alrededor de los ojos Para que sufran más No me voy a echar adentro No No, tiene que estar cerca de tu ojo Para que se arda No mames Pero ni siquiera Eches mamitones Y si quieres me ocurre Ya No mames, no, no se siente nada Águila Ojalá que te salga el limón Limón, limón, limón Porque si no yo me lo voy a tener que chingar ¿Entonces ya me traigo el limón? Sí Bueno, me tocó el limón Pero ya saben Suscríbanse al canal Denle like Compartan Mi nombre es Brenda Y el mío no Gracias por ver el video completo Suscríbele y dale manita arriba Gracias Gracias Oh Gracias 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 ¡Suscríbete!